¿Se puede saber qué es esto? Han sido las claras. Hemos montado mal las claras y se ha quedado seco. ¿Seco? Esto es un ladrillo. Enoa, yo como si invitados hay sentados con unas tristes pastas. ¡Qué vergüenza! Dios mío. Inés, discúlpanos. Estas cosas suceden en la cocina. No hay que darle mayor importancia. Además yo creo que podemos aprovecharlo. Solo hace falta echarle un poco de imaginación. ¿Tenéis nata, café y... coñac? Sí, señora. ¿Pero qué quieres? ¿Ponerte a cocinar? ¿Por qué no? Inés, porque de esto se encarga el servicio y tú vienes de punta en blanco, salida del mismísimo París. ¿Te vas a poner perdida, Inés? No será molestia alguna. Los postres son mi perdición. Y siendo honesta, no me apetece mucho volver al salón ahora mismo. Seguro que Francisco y Ventura están hablando de hombres importantísimos a los que no tengo el más mínimo deseo de conocer. Bueno, está bien. Nos quedaremos aquí hablando de nuestras cosas. Te queda muy bien el delantal, Inés. Gracias. Por cierto, ¿qué tal está tu hijo? Me ha dicho Ventura que está estudiando mucho para entrar en la escuela diplomática. Mira, honestamente, estoy un poco preocupada, ¿sabes? ¿Ha sucedido algo? Bueno, y si hubiera sucedido, tampoco nos habríamos enterado. Apenas nos vemos. Se lo está tomando tan en serio que no se sienta ni a cenar con nosotros. Es un chico responsable y muy aplicado. Pero esta vez hay algo diferente. No sé de qué pueda tratarse. ¿Tú no tendrás idea de qué le sucede? ¿Por qué ibas a ver algo? No, porque me consta que Víctor comparte contigo muchas confidencias y... Quizá te hubiera contado alguna sobre Ángel. No sé qué puede pasarle. Ojalá este hijo mío baje el ritmo, porque si no, se nos va a quedar en los huesos. ¿Cuántas natas se ha faltado, doña Inés? Una cantidad generosa. Así nos aseguramos de que sobre y ya Ángel se lleve una buena nación. Con tanto estudio debe reponer fuerzas. Estará encantado. Mira, no lo sabía hasta el día de hoy, pero compartís la misma perdición. Vuestro amor por los postres. Vuestro amor por los postres.